sugerencia suscríbete a este canal y comparte los vídeos mi querido josh favela un gusto saludarte desde la distancia tú en méxico y una ciudad de miami cómo te sientes cuéntame pues hay un poquito preocupado pero mandándote buena vibra hasta allá acá todavía este no detona de la manera que vemos que en otros países otras ciudades otros estados ha detonado aquí estamos pues muy en lo solo en el rancho que tú conoces que nos hiciste favor de visitar hace algunos años cuando lanzamos nuestra carrera fue de las primeras entrevistas o la primera que hicimos este y bueno siempre agradecido por eso aquí está tu árbol el árbol que plantaste aquí este está acá en el rancho abajo me tuve que subir esta lomita para que haya señal pero te mando un abrazo muy fuerte amigo recuerda la parrillada que hicimos bueno que usted me hiciste ese día que delicioso está yo 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 hace carne para ti quería preguntarte qué medidas estás tomando para evitar el contagio con esta pandemia pues distanciamiento social absoluto estamos aquí en lo en lo solo como te digo reunidos como familia hemos generado todo un plan para para poder ir al súper todas las medidas necesarias y todo lo que tenemos nosotros como oficinas y todo eso pues está está cerrado no por el por el bien de los de los empleados y eso es lo que estamos tomando como medida no hay no hay show no hay nada como tú sabes y estamos aquí encerrados conviviendo en sana convivencia algún familiar o amigo que haya sido contagiado amigo este amigos tengo algunos amigos que que en su viaje a europa fueron contagiados están estables están no no hay un desenlace triste de esta de esta historia están aislados y en recuperación parece que todo bien y y y si dios quiere va a estar bien todo pues son días de de grandes retos para los artistas no para los medios para la comunicación como has hecho para lanzar tu música para estar en contacto con ese público que te sigue pues he tratado de hacer en vivos de hecho vamos a hacer otro pronto el diez de 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 este mes he tratado de sacar cosas nuevas sacamos la canción con gracie adelantamos otro lanzamiento con cornelio vega con este plan de 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 estar llevando contenido nuevo hoy por hoy la gente en estos días está consumiendo demasiado rápido las cosas y y una manera como de 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 seguir alimentando a nuestro público es esa no ya que no podemos ir a shows en vivo seguimos este escribiendo y es básicamente todo lo que estamos haciendo por acá no hay mucho eh no nomás los artistas nos hemos afectado creo que la economía en general la gente que que a lo mejor este vive de empleos que son de día a día y la recuperación y captación de dinero para ellos como familias es diaria pues obviamente dejar de trabajar no es lo mismo no entonces eh se ha puesto un poco complicado eh y en medida de lo posible cuando nos toque ayudar acá por acá en el rancho lo lo haremos si Dios permite el presidente de México ha recibido muchas críticas porque alegan de que no ha sido muy eh riguroso ¿no? con las medidas para prevenir el contagio de hecho en en Sinaloa donde te encuentras hace poco saludó a la mamá de del chapo ¿no? del chapo Guzmán tú como joven ¿cómo ves esta esta reacción de parte del gobierno mexicano ante la pandemia? fíjate que eh yo creo que eh yo creo que nadie acá se lo tomó este tan en serio como como deberíamos este y me refiero en general desde la población ¿no? y hasta y hasta quien nos gobierna quien nos dirige quien nos eh lleva siento que si nos faltó un poquito de seriedad en el tema y espero que 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 no tenga repercusiones demasiado grandes acá con nosotros porque obviamente nuestro sistema de salud no es un sistema de salud de primer mundo eh y si los que tienen primer mundo en eso están batallando no quiero pensar lo que pudiera pasar por acá estamos estamos pensando positivo estamos queriendo que que esto pase de la mejor manera y que y que de alguna forma eh por la magia que siempre ha tenido México amigo y te lo digo desde desde el punto de vista así de un más que nada soñador ¿no? siempre hemos tenido algo que que nos salva de todo viejos ciclones de huracanes tiene algo México y estamos este llamando a ese algo para que para que para que nos ayude en esta en esta travesía en este en este momento tan tan duro a nivel mundial y y pero sí obviamente retomando tu pregunta y no la esquivo ni la quiero evadir siento que nos faltó como población tomarnos más en serio esto este este cuando vimos que todo estaba pasando aquí seguían las cosas normales ¿no? todo o sea no 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 pasa nada no pasa nada no si pasa ¿no? pero pero bueno eh aquí nos tocó vivir y aquí nos toca este este afrontar lo que venga bueno mucha suerte de tu querido país país que yo también aprecio muchísimo te quiero amigo bendiciones y cuídate mucho por favor